Una campaña electoral sin gastos es lo que propone Podemos en la región que asegura que en la última cita con las urnas la formación gastó unos 12.000 euros. Vamos a proponer algo así como un Castilla-La Mancha 0-0. 0 euros para la campaña electoral. La propuesta ya se les ha enviado al resto de formaciones políticas, aunque desde el Partido Popular le piden a Podemos que no den lecciones de austeridad cuando no dan ejemplo. A unos señores que dicen una cosa y hacen exactamente lo contrario, no. Porque no puede venir aquí a dar consejos de 0-0 quien se está llevando dos sueldos teniendo dos diputados a final de mes y está presentando 55 iniciativas. El PSOE por su parte habla de propuesta demagógica y se muestra partidario de abrir el debate de reducir gastos a nivel nacional. No podemos decir que en Castilla-La Mancha no se gaste, que en otras comunidades autónomas sí. En cualquier caso, lo que todos los partidos políticos parece que compartimos es que estas elecciones, esta campaña electoral debe ser muchísimo más áustera. Son las reacciones a la propuesta de Podemos que ya ha comenzado a mantener contactos con Izquierda Unida en la región para confluir posiblemente de forma conjunta a los próximos comicios. Estamos en esa fase exploratoria. Creo que la voluntad se ha expresado por ambas partes y hay que encontrar el cómo. Pero de momento piden paciencia y cautela. Estamos en algún acto.